Hoy lunes 3 de septiembre de inicio la semana de la ciencia y la innovación 2012, la cual está organizada por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal en colaboración con diversas instituciones académicas y gubernamentales. Los objetivos de este evento son promocionar la ciencia, la tecnología y la innovación, fortalecer las relaciones entre el gobierno, las empresas y el sector educativo, motivar a las nuevas generaciones a sumergirse en el mundo de la ciencia y la innovación y convertir a la Ciudad de México en un sitio atractivo para las industrias innovadoras. A partir de hoy hasta el viernes 7 de septiembre, el Palacio de Minería reunirá a distinguidas personalidades nacionales e internacionales para reflexionar acerca de los retos y problemas que enfrenta nuestra ciudad, tomando como herramientas la ciencia, la tecnología y la innovación. Gracias por ver el video. Baila de internet Decidedilo sin audio.